¡Qué estupenda coreografía! ¡Despidamos a los actuales campeones con un aplauso! Y ahora solamente falta un último número y no puede haber más emoción. ¡Se está jugando el campeonato! ¡Recibamos al colegio Frida Kahlo! No esperen demasiado. No se preocupen, nos van a sorprender. Espero que para bien. ¡Frida Kahlo! Parece que estos muchachos son tívidos o sordos. ¡Frida Kahlo, escena! Les advierto que si no salía los iba a descalificar. ¡Vente, vámonos! ¡Frida Kahlo! ¡Frida Kahlo! ¡Frida Kahlo! ¡Frida Kahlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Brina! ¡Vamos, Brina! ¡Vamos, Luz! Por si tú estás aquí, ¿entonces quién es? ¡Vamos! Tenía que estar con ellos. Gracias a su esfuerzo, todos ellos han llegado hasta aquí. ¡Vamos! 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 ¡Qué bien te queda el vestuario! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!